en todos sus tipos, ¿no? Entonces, el rol del profesional obstétrico y licenciado en obstetricia es muy importante para nuestra provincia, precisamente para bajar estos índices de los cuales hablaba y en tal sentido, también, bueno, yo creo que hay una conciencia social en ese aspecto y también por eso es una carrera muy demandada. Bueno, qué interesante, ¿no? Digo porque el obstétrico tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, uno ve esto y nada más y nada menos que traer la vida al mundo. Sí. Es toda una vocación también, ¿no? Aquel que elige la carrera, por ejemplo, sabe a dónde enfoca, digamos, esa vocación, ¿no? Sí, nosotros desde la carrera siempre, más allá de los contenidos teóricos y las destrezas prácticas, las competencias que desarrollamos en estos aspirantes que quieren ser profesionales de la obstetricia, también invocamos esta cuestión de la vocación, ¿no? Porque tiene que haber una esencia en esas personas. O sea, la asistencia de seres humanos y en momentos tan sensibles como lo es un embarazo, un trabajo de parto, un postparto y un postparto necesita, más allá de los conocimientos y de las destrezas, de las habilidades, necesita la impronta de la vocación, de la empatía, de la solidaridad, ¿no? Y ser altamente responsables. Bien, usted bien lo decía, el tema de lo teórico y también lo práctico, ¿no? Digo, que van de la mano, es fundamental para la profesión. Sí, nosotros precisamente estamos implementando este año un nuevo plan de estudios en virtud de que a nivel internacional se han establecido ciertas competencias para que todas las carreras en el mundo elaboren sus planes de estudios en una misma línea, ¿no? Y esas competencias precisamente establecen ciertos saberes y ciertos saberes hacer. O sea, no solamente saber en teoría, sino tener altas destrezas en la práctica, ¿no? Esta profesión así lo requiere. Bien. Y esto va de la mano con lo que es el marco normativo también, ¿sí? Porque en nuestra ley de ejercicio profesional en Santiago del Estero también establece que todos los profesionales que ejercen la obstetricia en la provincia tienen que realizar esta complementación curricular y terminar este ciclo de licenciatura, lo cual les estaría otorgando una formación universitaria de cinco años, ¿sí? Entonces nosotros, con las actualizaciones que realizamos periódicamente, con el apoyo de la universidad en cuanto a todo lo que es la formación académica y el desarrollo de las competencias y las incumbencias profesionales, es que, bueno, desarrollamos ciertas acciones para que esto se pueda lograr, digamos. No sería posible sin el trabajo conjunto de las instituciones, ¿sí? Porque nuestro territorio es muy amplio. Si bien es cierto, nuestra población generalmente está aglutinada en Santiago y Lavanda, nosotros tenemos centros de salud en todos los rincones de nuestra provincia. Y ahí están trabajando nuestros colegas y a veces trabajando directamente en contacto con las comunidades, en lugares donde es de difícil acceso para la mayoría de la población, están los centros de salud que se van definiendo en diferentes niveles, ¿sí? Entonces, vamos planteando desde el colegio, con la academia, diferentes capacitaciones de acuerdo a esos niveles para poder llegar y transmitir estas actualizaciones y estos conocimientos a todos nuestros colegas. Me ponía a pensar, digo, esto del rol, y en el interior provincial sobre todo, y en lugares hasta inhóspitos, podríamos decir, la necesidad de la presencia, ¿no es cierto?, de un profesional, que en definitiva, más allá de lo estrictamente médico, creo que también un rol importante, ¿no?, que cumple seguramente el obstétrico, será el doctor, la doctora de la zona, ¿no es cierto?, y, claro, todo tipo de rol, crece, ¿no?, y evidentemente uno tiene que estar capacitado para esas cosas también, ¿no? El acompañamiento y la contención de estas personas gestantes es muy importante y es ahí donde nosotros tenemos un rol fundamental. Claro. No solamente durante la pre-concepcional, digamos, sino también durante la gestación y en el momento ese tan importante de lo que es el parto y el postparto, es el contacto con la vida en el que estamos nosotros trabajando en la mayoría de las maternidades de la provincia, ¿sí? Por eso es que mañana, que es un día que se festeja a nivel latinoamericano, ¿sí?, porque este día ha sido establecido como día internacional y día latinoamericano de los licenciados en la objetrizia en 1962, en Perú, en un momento que se realiza un congreso iberoamericano de profesionales de la objetrizia. Entonces, ya llevamos muchos años festejados en este día y para nosotros es muy importante estar con nuestros colegas y poder compartirlo. Qué lindo eso, ¿no?, de poder encontrarse con los colegas también, ¿no?, que seguramente quizás con el trabajo diario no sucede, bueno, poder encontrarse y ver cuáles son los nuevos desafíos que los atraviesan en la profesión. Digo, un día de celebración, pero a la vez de capacitación también. Sí, sí, eso tiene que ver con el hecho de que la vida misma, la cultura en sí misma es cambiante, o sea, uno va evolucionando, las sociedades van cambiando, van evolucionando y las profesiones en sí también lo hacen, nosotros no somos la excepción, pero así también, como vos decías, ¿no?, nos reunimos para celebrar, para festejar, pero también nos reunimos para plantearnos, ¿no?, dónde estamos parados, qué hemos logrado, qué nos falta lograr. La ley de ejercicio profesional ha sido un logro muy importante. En diciembre del 2021 nosotros no teníamos un marco legal para nuestro ejercicio profesional hasta entonces y en virtud del apoyo, precisamente como dice Fede, ¿no?, del apoyo interinstitucional de las maternidades centrales de la provincia, del Ministerio de Salud, de la universidad y de otras organizaciones provinciales y nacionales hemos logrado que se apruebe este proyecto de ley. Y bueno, estamos en este proceso de adaptarnos, ¿no?, a una nueva manera de ejercer la profesión enmarcados, ya, ¿no?, legalmente, reglamentando este proyecto de ley y precisamente los desafíos vienen por ese lado, ¿no?, o sea, cómo hacernos responsables ya en virtud del marco legal que tenemos, cómo solucionar los problemas que tenemos a nivel urbano, pero sobre todo en el ámbito rural, ¿no?, a donde por ahí los recursos son muchos más escasos, no tenemos las facilidades que tenemos aquí en la zona urbana. Entonces, de eso se tratan estos desafíos, ¿no?, cómo trabajamos nosotros de manera individual, en equipo y con las instituciones. Y con estas nuevas concepciones de género también, ¿cómo se trabaja? También hay que adaptarse a eso, ¿no? Por supuesto, esto de los nuevos desafíos también se refiere a las últimas leyes que se han ido sancionando en nuestro país y que tienen que ver con el género y que tienen que ver con las nuevas concepciones o los nuevos conceptos que a través de leyes que por ahí son genéricas, como por ejemplo la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que luego se transforma en un programa nacional y que se aplica en nuestra provincia. Otros programas también que van cambiando los conceptos con respecto a la inclusión, a la diversidad. El programa Mil Días, que es el que aplica directamente el concepto de persona gestante y cambiando lo que nosotros veníamos trayendo como concepciones. Entonces, nosotros como profesionales no solamente debemos seguir capacitándonos y adaptándonos, sino también estar en consonancia con lo que la legislación dice. Entonces, para ello hay que reglamentar, hay que normatizar, hay que actualizar, hay que crecer, de cierta forma hay que crecer como colectivo, como profesionales. Y bueno, Santiago del Estero, gracias al trabajo institucional y gracias al apoyo también del gobierno de la provincia, porque a través de la Cámara de Diputados es que se ha logrado aprobar esta ley, digamos. Es una de las pocas provincias que tiene ley de ejercicio de los petricias en el país. Entonces, si hablamos del tema macro, en la Argentina todavía no hay una ley de ejercicio de los petricias y nosotros ya la tenemos. Somos pioneros, junto con otras pocas provincias somos pioneros en esto. Y hasta referentes, podríamos decir. Y referentes, porque estamos insertos en el trabajo, en la sociedad, un grupo muy importante de profesionales de la petricia y que creo que hay un antes y un después de la inserción de nuestros colegas en el trabajo en la provincia y que para nosotros es importante y nos llena de orgullo y siempre tratamos de festejar todos los logros conseguidos y todos los lugares donde podemos insertarnos y seguir trabajando. Bien, bueno, oportunidad clave entonces mañana, mañana en el Paraninfo de la UNCE. ¿A partir de qué hora? Y bueno, las acreditaciones están habilitadas a las 3 de la tarde y el acto de apertura va a ser a las 16 horas en el Paraninfo de la UNCE. A partir de las 16 entonces estaremos compartiendo con los colegas, los disertantes, a los cuales queremos agradecer que han decidido en primera instancia a participar y a colaborar con nosotros, que bueno, que es algo importante trabajar de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria también, porque genera aportes desde diferentes puntos de vista, de diferentes conocimientos y bueno, eso va llenando y engrosando todo lo que es el trabajo en cuanto a esta temática. ¿Quiénes son los disertantes? Bien, en el primer panel nosotros, cuando hablamos de aspectos éticos y normativos, que es la parte legal, vamos a contar con la participación del doctor Luis Miguel, que es el presidente del Colegio de Abogados, por el análisis de la Ley de Ejercicio Profesional, el doctor Matías Díaz Achaval, que también es un abogado, filósofo, que es docente de la carrera Licenciatura en Obstetricia, que está en esta materia que es tan importante y troncal para nuestros colegas. Y bueno, voy a estar yo también trabajando en ese panel como hablando sobre la realidad del Colegio de Obstétricos y de la Ley de Santiago del Estero y también representando a la Federación Obstética Argentina sobre el proyecto que está en la Cámara de Diputados de la Nación al que hacíamos referencia, que ya tiene un orden del día, que es el orden del día número 613 que estamos pidiendo de que se trate y de que se apruebe. En el segundo panel, que se hablará de Bademekun Obstétrico, que es un tema muy importante para nosotros, porque desde la aplicación de la ley se habilita a los profesionales, a los Petricias Licenciados, a poder prescribir y poder trabajar con algunas drogas que integran un Bademekun específico. Entonces, esto se va a trabajar con profesionales que están dentro de la carrera y fuera de ella trabajando en lo que es la farmacología. El doctor Daniel Fares, que es el profesor titular de la Cátedra de Farmacología de la Carrera de Obstetricia, de la Cienciatura. El doctor Daniel Flores, perdón, Roberto Flores, que él es profesor titular de la Cátedra de Farmacología también en la universidad y que ha trabajado en un principio de Obstetricia y ahora está en enfermería y en medicina. Y la doctora Valeria Heredia, que además de ser coordinadora del servicio de maternidad del Hospital Regional de la provincia de Santiago del Estero, es docente de la última materia de formación de Obstetricia práctica de la Facultad de Ciencias Médicas de Santiago del Estero. Entonces, esto va a ir coordinado por colegas nuestras que van a trabajar como moderadora. Valeria es una de ellas que va a estar en uno de los paneles como moderadora y otras integrantes del colegio y de la carrera que van a trabajar para que no solamente sea una exposición desde los disertantes, sino también que pueda haber un intercambio de preguntas y respuestas y debates para construir un documento a la finalización de la jornada. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias y bueno, para el día de mañana, felicitaciones. Gracias. Anticipamos un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, ahí está entonces, nuevos desafíos de la Obstetricia. Sí, mañana en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en el Paraninfo de la UNCE, Francisco de Victoria, allí se va a desarrollar esta jornada realmente importante, sin lugar a dudas, para los profesionales obstétricos que estamos viendo. Ahí está. La invitación, exactamente, en esta jornada de actualización. Muy bien, ahí está, perfecto. Qué buena manera de poder celebrar de esta forma, capacitándose, encontrándose entre los colegas de una profesión que crece en Santiago del Estero.